Hola Gorka, me hubiera encantado estar ahí contigo y entregarte el premio en persona, el premio Un Futuro de Cine, como haría un maestro con su joven y inexperto discípulo. Ser esa luz que te guía, no solo en lo profesional, sino también como persona, un referente humano, me hubiera gustado, pero no he podido, porque soy una persona muy importante y bueno, tengo unos asuntos muy de otro nivel. No, porque soy miembro honorífico de Greenpeace y me han pedido a ver si podía salvar a unos delfines, que están muy mal los delfines, están muy tristes y tal. Bueno, unas cosas muy importantes. En cualquier caso, Gorka, Un Futuro de Cine. Este premio, si alguien se lo merece, eres tú. Aunque tiene un nombre un poco raro, porque Un Futuro de Cine es como que, hombre, parece que dicen lo que has hecho hasta ahora, pero igual de aquí en adelante ya sí que lo vas a petar. Bueno, Gorka, yo tengo fe en ti. Un fuerte abrazo. Ah, espérate, que se me ha olvidado una cosa. Sí, en esta película se le ve el culo a Gorka. Gorka. un poco de agua un poco de agua un poco de agua